un poco de un poco de cringe no porque tan venoso y el chaval dice mira que me puedo sentar en una silla dice pero como te puedes entrar sin una silla y el chaval sí y que se lo saca la pone como silla y se lo ves es venoso como silla como bufanda como quiere ese chaval como bufanda como lapicero como lo que tú quieras chaval se lo pone en un ratito voy a tomar café y ahí vengo estar buscino no quiero nada es aquí en europa no hay un moca cariente yo quiero un doble un doble cappuccino con chispas de chocolate y Gracias.